Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21, continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta semana 7 del estado de emergencia nacional. Les recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambiadores desde casa evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón PERU21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien y a esta hora de la tarde vamos a abordar uno de los temas que ya había adelantado el presidente Martín Vizcarra en el marco de la reactivación económica. El presidente fue explícito al hablar del servicio de delivery, de entrega de comida y otros artículos usando las alternativas de movilidad que existen en el país. Todavía quedan muchas dudas respecto de cómo se va a abordar este proceso porque no se han dado detalles. Y una de las alternativas que existe por supuesto es apoyarse en las empresas que ya hacen delivery por aplicativo, una de las cuales es Rappi, es la famosa empresa Rappi que muchos conocen. Y para entender y abordar algunas preguntas de cómo podrían Rappi y otras empresas en el rubro incorporarse a esta reactivación parcial, hemos tomado contacto telefónico con José Ignacio Bernal, quien es el gerente general de Rappi. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Joaquín, buenas tardes. Es un gusto saludarte. Primero, la ministra de la producción al hablar sobre la reactivación y específicamente sobre los deliveries dijo en una primera instancia que los servicios de delivery por aplicativo, como es el caso de Rappi, no estarían incluidos en esta primera etapa porque la regulación en el Perú todavía no es suficiente como para garantizar la seguridad. ¿En qué va esa negociación? ¿Hay alguna novedad? ¿Sigue siendo esa la posición de Produce? Mira, Joaquín, nosotros venimos conversando con varios gremios, autoridades, expertos en la materia para ver cómo logramos que esta comunicación que ha dado el gobierno pueda replantearse. Nosotros contamos hoy y venimos siguiendo las recomendaciones y protocolos de todas las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad en esta reactivación. manejamos protocolos tanto desde el recojo del pedido hasta la entrega sin contacto a los usuarios, además de otra serie de medidas que estamos tomando para garantizar la seguridad de tanto los restaurantes, los rapidenderos, que son las personas que nos ayudan con las entregas, y los usuarios que hacen los pedidos. ¿Qué tan grande es el mercado, la capacidad de entrega y recojo de servicios como Rappi en el Perú? ¿Cuántas unidades hay? ¿Tenemos datos de eso? Sí, nosotros tenemos operación en seis ciudades. Estamos en Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, Chiclagui, Cusco. Contamos con más de 3.500 restaurantes afiliados a la aplicación en todas estas ciudades. Más de dos millones de usuarios que se conectan a la aplicación para pedir no solo restaurantes, que es el tema que estamos hablando ahora, pero una serie de verticales adicionales como farmacias, supermercados, conveniencia, que hacen que la eficiencia de los motorizados, de nuestros rapidenderos, sea mucho mayor a la de un delivery tradicional que solo se entrega para un solo local. ¿Y cuál sería, precisamente en ese sentido, desde su punto de vista, cuál es la ventaja que ofrece un servicio como Rappi, por ejemplo, o cualquier otro servicio de entrega por aplicativo respecto de un sistema de delivery tradicional? De cara a los usuarios, hay muchas ventajas. Tenemos desde la trazabilidad, porque el usuario puede controlar hasta la ruta que ha tenido el motorizado a lo largo del trayecto, puede decidir si quiere hacer el pago sin efectivo. Nosotros vamos a promover el pago cashless sin efectivo en las primeras semanas o en las semanas que se necesite hacerlo. El cliente puede optar por recibir el pedido también sin contacto. En la aplicación puede marcar que el pedido sea dejado en algún punto determinado para que haya una distancia entre el motorizado y el usuario final. Adicionalmente, para los comercios o los restaurantes, la ventaja es gigante porque tienen un acceso a un público enorme versus abrir un canal que probablemente muchos el día de hoy no tengan, como puede ser un teléfono o un WhatsApp, y que tenga que enterarse de toda su base de clientes o potenciales clientes de que tienen que llegar a ese canal para hacer el pedido. En Rappi ya está el ecosistema listo para que tanto los usuarios encuentren la oferta, los rapidenderos o los motorizados puedan conectar a ambas partes que hoy tienen esta necesidad enorme y los restaurantes no tengan que meterse hoy a construir una logística, una tecnología y una trazabilidad que les va a costar no solo tiempo, sino muchísimo dinero. Ahora, en el sentido de la preocupación respecto al manejo del riesgo sanitario, en el caso de un delivery tradicional, si es que hubiera algún incumplimiento, está claro que el responsable sería el restaurante. Pero en el caso de una entrega por aplicación, como es Rappi, si es que se incumpliera algún protocolo de manejo sanitario de cara al cliente, ¿quién es el responsable ahí? ¿Es el restaurante? ¿Es la empresa Rappi? ¿Es el que efectivamente hace el delivery? ¿Quién se responsabiliza? Aquí, Joaquín, el tema es que hay que hablar de una responsabilidad en toda la sociedad. Hoy se está pensando que la persona que entrega, él es un potencial persona que puede contagiar a alguien más, cuando él también está en riesgo de recibir un contagio tanto en el restaurante como en la entrega del cliente. El protocolo es tanto para recibir, transportar y entregar el pedido. Los clientes tienen que ser muy responsables también al momento de recibirlo, porque un cliente puede ser asintomático y estar, si se acerca mucho motorizado, puede poner en riesgo también a la otra persona. Lo mismo con el restaurante, tenemos que ser muy críticos y supervisar muy de cerca la operación en estos tres puntos que te menciono. Nosotros vamos a ser muy juiciosos en seguir nuestros protocolos. Contamos, como te decía, con el pago sin contacto. A todos los motorizados les estamos dando gel antibacterial, paños desinfectantes, mascarillas y un líquido para que desinfecten las mochilas. Todos van a contar con eso. Hemos implementado centros de prevención y desinfección en la ciudad. Hoy tenemos uno en cada ciudad y estamos ampliando y haciendo alianzas con empresas que pueden contar con espacios disponibles, dada la situación, para que estas personas motorizadas, que son muy importantes para nosotros, puedan acceder a centros y tener toda la tranquilidad de que sus equipos y la forma como están trabajando estén totalmente acorde a lo que se necesita. Una consulta para entender el modelo de negocio, que es una duda que creo que mucha gente tiene. En un servicio como es Rappi o otros, por ejemplo, en Taxi por aplicación, ¿quién brinda el servicio es la empresa o lo único que hace, en este caso Rappi, es conectar al usuario con alguien que hace una entrega y, por lo tanto, quien brinda el servicio es la persona? Lo pregunto para entender, digamos, quién responde finalmente al cliente. Sí, esta pregunta está sucediendo en todo el mundo en este momento porque estas economías colaborativas son nuevas y están pasando, mientras conversamos, en todo el mundo están viendo la discusión. Eso hay que ser muy claro también, no somos el único país que lo tiene en debate. Estas personas son usuarios de la plataforma y son los que dan el servicio. Nuestros motorizados son quienes brindan el servicio. Ellos se conectan para acceder a la información de la oferta y la demanda que tiene la aplicación y ellos toman la decisión si entregan o no un pedido. Y ellos son quienes brindan el servicio finalmente. Rappi conecta a estas tres partes. Y en ese sentido, si es que un trabajador, un motorizado no cumpliera con un protocolo de seguridad, entonces Rappi no sería responsable por ese incumplimiento. Nosotros nos hacemos responsables de que se cumplan los protocolos y garantizamos que estos protocolos tenemos, estemos en condiciones de que sean cumplidos a cabalidad. Estamos incluyendo incluso Rappi brigadistas, que son personas que van a estar circulando, velando por la seguridad y porque se cumplan los protocolos. La tecnología es una garantía de cumplimiento de protocolos porque permite que cualquiera de las tres partes que mencionaba puedan levantar una alerta si ven que hay algo que no está ocurriendo bien. Por ejemplo, si un motorizado llega a entregar un pedido a un cliente y el cliente sospecha que ese motorizado puede tener algo extraño, puede comunicarlo mediante la aplicación. Lo mismo en el restaurante. Si un motorizado llega a un restaurante a recoger un pedido y el restaurante no lo ve en condiciones para entregar, el restaurante puede oponerse a darle el pedido y reportarlo, tiene la obligación de reportarlo. Entonces, como te menciono, es un ecosistema en el que tenemos que ser todos muy críticos en la supervisión. Pero si nos ponemos a pensar en un restaurante tradicional que haga un delivery como el que se está proponiendo, el nivel de supervisión y de alerta es mucho menor al que te menciono. El acceso es menor al que te menciono. Correcto. Bien. A estas alturas, ¿ustedes siguen en conversaciones con el Ministerio de Producción? ¿Cuándo esperan que existan novedades respecto del reinicio del servicio del delivery? Estamos en comunicación constante y en una apertura muy grande para brindar más información, que tengan más entendimiento de cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Nosotros creemos que ahí radica el tema en que no se logra un entendimiento completo. Estamos intentando llegar lo máximo posible a ellos con información, con protocolos, con documentos para que ellos puedan entender que somos un aliado en esta crisis, como lo venimos siendo en el resto de los otros ocho países de la región que tienen una situación muy similar a la nuestra y que es rápido y son aliados para los gobiernos y para la sociedad. Muy bien, José Ignacio. Muchas gracias por este enlace. Vamos a estar atentos a lo que suceda y se decida en este frente. Sin duda es una oportunidad que se puede aprovechar cumpliendo los protocolos. Creo que más bien es una oportunidad que puede ayudarnos a salir de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por el tiempo y la oportunidad. Buenas tardes. Bien, era José Ignacio Bernal, gerente general de Rappi Perú, el servicio de entrega por aplicativo en motos, todo lo conocemos, y que, como mencioné, está evaluándose en este momento si es que sería considerado en una eventual reactivación del delivery, que es un servicio que el presidente Vizcarra señaló como prioritario en este proceso de reactivación económica. Vamos a ver qué novedades hay al respecto. El día de hoy no ha habido mensaje presidencial. Vamos a estar atentos a cualquier novedad y, por supuesto, los tendremos informados. Corte y regresamos. Les recordamos antes que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa. Evita salir a la calle y ahorra cambiando en Internet en Cambio Seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Use el cupón PERU21, todo junto, y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso. Subtitunken Subtitulado por DimaTorzok Subtitulado por DimaTorzok Gracias por ver el video.